Siempre agradecer es un muy buen hábito y agradecer a los clientes, pues súper importante para nuestros negocios. Hoy les dejo unas plantillas súper recomendadas para agradecer a los clientes en diferentes circunstancias, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 508. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de ella, pues se apasiona y pues a través de mucha constancia, perseverancia, inversión, alianzas estratégicas, bueno, en fin, muchísimas cosas, aprendizajes, errores también, ¿por qué no? La consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores que están ahí al otro lado batallando, sacando esas ideas adelante, ¿no es cierto? Y con contenido, con capacitación, pues esto es importante. Hoy vamos a hablar en el área de segmento de marketing y ventas, pues en las ventas como tal, cuando ya tenemos este contacto con los prospectos, con los clientes, hay diferentes situaciones que se desarrollan cuando estamos tratando con los clientes, ¿no es cierto? Y pues dependiendo, incluso ya veremos que en comentarios negativos, en cosas que de pronto no son tan buenas o tenemos malas experiencias, también debemos agradecer. De hecho, de por sí, en la vida, cuando tenemos ese buen hábito de agradecer todo lo que tenemos, pues la vida nos recompensa. En realidad, es algo sumamente importante agradecer, ser conscientes que debemos mucho que agradecer. Y bueno, esto lo estamos pasando al mundo de los negocios, en la parte de las ventas. Agradecer a los clientes es realmente muy, muy importante. Como les decía, dentro del proceso de tratar con ese cliente, pues desde que te contacta, desde que te deja algún mensaje, desde que te conoció por las redes sociales, te mandó un mensaje por WhatsApp, te pide una cotización, dice, bueno, perfecto, sí, no, entrega su tiempo. En fin, muchísimas cosas tienes esa relación, pues en esas diferentes etapas puedes entregar un mensaje de agradecimiento genuino, que esto va a sentar una buena relación y en realidad ese cliente también lo va a ver así, ¿no? Y pues bueno, hoy, que me había olvidado miércoles 2 de septiembre, de esto vamos a hablar, pero claro, ya saben, bueno, ahora no se van a poder suscribir a la academia, porque les comento que estamos dentro de un proceso de relanzamiento de la campaña, haciendo algunos cambios técnicos y también de contenido para crear nueva, nueva programación para la página web, para los cursos, para la academia, más cursos, más contenido para empoderar, así que no se lo pueden perder, va a estar súper genial. Ya cuando esté habilitado, estamos trabajando, esperemos que en un promedio de unos 15 días a 3 semanas, máximo un mes, podamos detenerla al aire. Pero en todo caso, mil, mil gracias por estar ahí pendientes, ¿no? Ya saben, para cualquier persona que quiera saber las noticias, comentarios, pues dentro de kateman.com slash contactar, me pueden contactar. Y pues si quieren suscribirse al newsletter, kateman.com slash newsletter. Y pues bueno, vamos a entrar al tema de cómo agradecer, ¿no? Y aquí les voy a dejar para los suscriptores plantillas de cómo podríamos redactar estos agradecimientos, que se los puede enviar por correo, lo puedes enviar por WhatsApp, e incluso, pues, bueno, WhatsApp de pronto como muy informal, por correo sería como más personal. O por último, si tienes un contacto presencial, que ahora cada vez va a ser menos, también decirlo, bueno, puede ser. Pero pues de pronto se sugiere que sea más formal a través de correo electrónico, ¿no es cierto? En todo caso, ¿qué tipos de agradecimientos? Bueno, ¿en qué etapas? Ya les decía, agradecimiento en general por estar ahí, por estar siempre presente, por escucharnos, por oírnos, por seguirnos, ¿sí? Agradecer. Si alguien dejó un comentario positivo en las redes sociales, vamos a ver un tipo de agradecimiento. Y si alguien dijo incluso comentarios negativos, también debemos agradecer. Me van a decir, Cate, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a agradecer? Pues bueno, sí, se puede agradecer, porque esto nos va a hacer mejorar, nos va a hacer crecer. Comentarios, como decía, negativos. Si es que alguien te solicita una cotización, pues dale un agradecimiento por pensar en nosotros, ¿sí? Y pues, e incluso si es que, pues, decide no tomarlos, también podríamos agradecer al respecto. Y si es que es positivo, si es que nos elige, si es que le gusta lo que nosotros le hemos ofertado, pues también, obviamente, darle gracias. Si es que alguien está renovando un contrato, pues, obviamente, muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Y ahí iremos viendo el detalle de estas plantillas que están súper bien. Si es que alguien, si estamos en un trabajo, en un proyecto y está dedicando mucho tiempo y ese cliente también, obviamente, hay veces que cuando estamos en fases de consultoría, tú estás como consultor, como consultora dando toda la guía. Pero también se necesita, del otro lado, la corresponsabilidad de los dueños de la empresa, del equipo, del proyecto como tal. Entonces, ese tiempo dedicado, ¿no es cierto?, también muy valdría la pena dar gracias, ¿no es cierto? Si es que estás haciendo un evento y esta gente asiste al evento, pues, dar gracias al evento. Si es que te han dado un apoyo, si es que te han facilitado las cosas para que tú puedas conseguir algo, que puede ser un reconocimiento. O también haber dado un apoyo brindado, que el cliente te haya dado un apoyo, también dar gracias. Bueno, en todo caso, como vemos, hay diferentes formas que podemos, a la hora de estar compartiendo con el cliente, dar gracias. Y bueno, aquí les voy a compartir un poquito aquellas plantillas. No voy a leer todas, pero, pues, algunas, ¿no? Por ejemplo, y aquí me encantaría mucho el tema de los, por comentarios negativos. Bueno, cuando es todo positivo, pues, súper bien, ¿no? Pero veamos qué podríamos poner cuando tenemos un comentario negativo, ya sea en redes sociales, por WhatsApp, o te dijeron algo, qué sé yo, ¿sí? Por correo. Bueno, es hola. Primero, el nombre del cliente, obviamente, ¿no? Debemos personalizar el mensaje, ¿sí? Quisiera, y aquí un ejemplo. Recordar que estas son plantillas de ejemplo. Y aquí cada cual, cuando quieran descargarse estas plantillas, las pueden personalizar en base a su necesidad, en base al contexto, en base al sector, en fin, en base a cualquier cosa. Pero esta es como una pequeña guía, por eso es una plantilla, ¿no? Entonces, dice, quisiera agradecerle por sus comentarios y discúlpeme por no haber podido estar a la altura de sus expectativas. Valoramos que nos haya contado, en forma general, la explicación del problema o por qué se quejó. En fin, ¿no es cierto? Esta experiencia está lejos de lo que queremos para nuestros clientes. ¿Con eso qué estamos haciendo? Estamos siendo empáticos, y aquí corto un poco lo que viene en la plantilla. Estamos siendo un poco empáticos de qué es lo que está sintiendo esta persona, que lo sentimos mucho, que obviamente no queremos, pues nadie va a querer tener malas relaciones con nadie, ¿no es cierto? Y que, pues, estamos, y que lo lamentamos, ya le dice, y lo lamentamos profundamente. Punto. Vuelvo nuevamente a la plantilla. Para compensarlo por las molestias ocasionadas, ¿sí? Medidas que se tomarán para compensar lo sucedido. Aquí es súper importante que, pues, haya también una logística o una política de atención al cliente de qué pasaría sobre una circunstancia, escenario A, B o C, qué posibilidades puede la empresa solucionar o no. Incluso si no la puede solucionar, y aquí también comentarios, que esto no está dentro de la plantilla, pues, deberíamos incluso ser francos y decir, ¿sabes qué? No puedo atenderte esto, supera esto, bueno, y un reembolso, obviamente, del dinero, qué sé yo, o alguna para que vuelva y decir, ¿sabes qué? Bajo esta circunstancia, este tiempo que te hemos hecho perder, pues, te vamos a dar o te vamos a obsequiar esto, qué sé yo. En fin, cualquier cosa pueda pasar, ¿no? Vuelvo nuevamente con la plantilla y dice, si surge algún otro problema, agradeceré que se ponga en contacto conmigo, ¿sí? Será un placer asegurarme de encontrar una solución. Miren, ¿qué tal? Esto, o sea, entonces, del otro lado ese cliente, nuevamente mis comentarios, esto no va dentro de la plantilla, el cliente va a sentir que, pues, estamos siendo empáticos, que estamos preocupados por esa, por brindarle una solución, que, pues, del otro lado también somos humanos, que nos podemos haber jalado, que de pronto dependíamos de, hasta de terceros y, bueno, esto hizo que no haya, no se haya producido un buen servicio o se haya entregado un buen producto, en fin, ¿sí? Esto es súper importante. Una vez más, gracias por compartir sus inquietudes con nosotros. Su opinión nos ayuda a crecer, a crear, perdón, un mejor producto o un mejor servicio, esto, como digo, va a depender, para nuestros clientes y mejorar constantemente. Es decir, que siempre se plantea el tema de mejora continua, ¿no? Y al final rematamos con algo que diga, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene preguntas. Comentarios o inquietudes. Agradecemos que haya tomado el tiempo de compartir su opinión con nosotros. Y esto, y aquí con esto terminamos. Gracias y saludo. Este, y el nombre de la empresa, el nombre de la persona que se está dirigiendo con, pues, algún teléfono, algún correo, pues, obviamente para facilitar la comunicación, ¿no es cierto? Esto, con esto termina esta plantilla de comentarios negativos. Esta plantilla de comentarios negativos también la podemos aplicar, pues, a situaciones, pues, no sé, de devolución de un producto, de cosas que no estuvieron bien, ¿no es cierto? Porque justamente hay que tomar en cuenta una cosa. Por lo general los clientes no te dan feedback. No te dan feedback, ¿sí? O no damos feedback. Si está bien, pues, nos sentimos bien. Muy pocos te dicen, gracias, sí, excelente, buen servicio. Pero sí que la gente, cuando a veces no, de hecho, es más fácil que te den feedback cuando algo no está bien, que es donde debemos aprovechar para mejorar, pero hay veces gente que no te puede dar. Entonces, si esa persona ya te dedica un tiempo para dejar sus opiniones, para, pues, decir esto no estoy de acuerdo, esto no me gustó, esto ni si cuánto, en fin, lo que sea, pues, está tomando ese tiempo para decirte, oye, no está bien, y esto nosotros, y a veces, primero, no tomárselo personal, sino ver la manera en cómo yo, pues, de pronto, todo el equipo de trabajo se equivocó en el proceso, qué sé yo, y, pues, no consiguió una buena experiencia el usuario. Porque, ojo, este, aparte que nos va a servir para mejorar nosotros internamente, pues, segura, y muy, muy seguramente, vamos a tener la posibilidad de, que, digamos, de conseguir que este cliente, que se vaya, que se va a ir con una mala percepción, poder cambiar esa percepción, y que más bien diga, ah, bueno, sí, están preocupados, me van a ayudar, se empatizan contigo, dicen, bueno, sí, les pasó esto, yo entiendo, a mí también me puedo haber pasado, pero están solucionando, y ya no se quedan con esa situación negativa, ¿no? Que esto daría muchísimo para un tema de atención al cliente. Por ejemplo, vamos con otra plantilla, no sé, agradecimiento por elegirnos, mira que tú así rapidito, y hay varias, ¿no? Aquí tenemos varias. Por renovación de contrato, por ejemplo, dice él, gracias, confirmamos que se renovó su servicio, y estará vigente a partir de la fecha tal, ¿sí? Gracias por seguir confiando en nosotros, obviamente, nos sigue, sigue confiando, nos sentimos honrados de que nos haya elegido por otros, y el plazo del tiempo, sí, por esto es importante también, esto se puede manejar con campañas de email marketing, que los mensajes sean personalizados, pues, ni tú estamos hablando de una suscripción, y automáticamente tienes a tu página web diferentes suscriptores, cientos de suscriptores, de pronto llevarlo esto manual, pues, puede ser difícil, ahí entran estrategias de email marketing, que lo hemos visto, y que nos pueden servir muchísimo. Voy a dejar en las notas del programa algún episodio que hemos hablado al respecto, ¿sí? Y pues, en fin, en todo caso, sabemos, perdón, que ya me moví aquí, bueno, con su ayuda hemos podido crecer y alcanzar nuestros logros, así dice esta plantilla, talogro, 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 y verá muchas más, para que sienta que estamos en un proceso de mejora continuo, ¿no? Estamos siempre alegres, tanto de seguir colaborando juntos, ahora y siempre. Gracias, saludos, nombre de la empresa, nombre de la persona que se dedica. En fin, en todo caso, hasta aquí, y hay muchas plantillas que les digo, les dejo a los suscriptores, para que lo puedan revisar, utilizar, replantearlo, y pues, bueno, para los suscriptores actuales los van a poder ver. Como no hay la posibilidad de suscribirse, pues bueno, y si quieren acceder, mándenme un correíto y yo les mando automáticamente la plantilla. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por, este, no pueden suscribirse a los cursos ahora, pero sí por compartir, por estar ahí. Gracias, gracias. En realidad, estoy muy, muy contenta porque vamos creciendo, este, poco a poco, pero de manera sostenida. Nos escuchan de muchos países. Nuevamente, gracias. Compartan, por favor, el podcast. Suscríbanse al newsletter, también, para que les llegue información de qué es lo que estamos haciendo, y mucho más. Nuevamente, mil gracias. Se les quiere mucho que tengan un excelente, excelente miércoles, y recuerden que el día de mañana, tenemos una entrevista sensacional, hablando sobre cómo alinear el copy, es decir, todo el contenido alineado al diseño en tu página web, con un experto español, que nos va a comentar cómo hacerlo, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.